Muy buenos días, pues estas riñas fueron protagonizadas en el sector céntrico e igualmente en un barrio del municipio de San Gil, donde dos personas resultaron lesionadas al parecer producto de armas cortopunzantes. El primer caso ocurrió cuando unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil atendieron el llamado de la comunidad sobre la presencia de una persona herida, la cual se encontraba en inmediaciones de la Carrera 11 entre calles 15 y 14 de la Plaza de Mercado. Las unidades bomberíles hicieron presencia en el lugar, auxiliando al hombre, identificado como Jaime Alberto Carreño, de 31 años de edad, quien sufrió una herida presuntamente con arma cortopunzante en la espalda, siendo remitido en ambulancia a un centro de salud para su debida valoración médica. Se traslada de manera oportuna el centro de asistencia más cercano, ingresa inmediatamente a rayos X, con el fin de valorar prontamente si había recibido alguna lesión en un órgano vital. Otro caso similar involucró a un hombre identificado como Fernando Martínez López, de 32 años de edad, quien fue auxiliado por agentes de la Policía Nacional y Personal Médico de Ambulancia Rescate 467, ya que presentaba dos heridas en su cuerpo causadas presuntamente con arma cortopunzante. Según reporte preliminar, esta persona perdió gran cantidad de sangre, por lo cual, mientras era llevado al centro de salud, sufrió un shock hipovolémico. Las autoridades policiales investigan los casos para esclarecer los hechos y verificar cómo estos dos ciudadanos resultaron heridos. Casos de riñas, temas de intolerancia, muy asociados al consumo de bebidas embriagantes. La autoridad policial hace el llamado a la comunidad para tener prudencia y evitar este tipo de emergencias o confrontaciones con otras personas donde pueden resultar lesionadas. Esta es toda la información por el momento. Desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más noticias en Oriente Noticias 6 AM.